La puta frase Es el discurso De la violencia contra la mujer Es un gran culo de la vida Dime qué tipo hoy Me defiende católico No me defiende, no me defiende 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 Salvo el viejo, se ha tirado Cuidado Se ha tirado Cuidado Como se llama Este canalla Que quiere a la mujer Domesticada y en su casa El señor castelao Que trabaja de abogado Con el mar y armonos De la violación y del mal Ya se llama Que se disfraza de princesa Como ya pasó la apariencia De las casitas que pasan en el martillo La niña, la asistencia Las niñas son Como las mujeres Están ganando Las niñas son Como las mujeres La niña, la asistencia Las niñas son ¿Y si la...? La niña, la asistencia Las niñas son Como las mujeres Como las mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!